Hay todos los que nos van a dar. Hay que ver si te sos el fiel está grabando. Temprano traigo el mor desde el potero y le repasó el cruce con un gran estero. Parece que supieron que voy a verte y al echarle a los vuelos su herincha fuerte. A la huella, a la huella, dame la mano para estar a tu lado nunca es temprano. A la huella, a la huella, dame los dedos en cuanto digas tu tabla aquí me quedo. El cielo está sin nubes, el campo es ancho y esta huella me lleva hasta tu rancho. Se va a la segunda para todos los criollos bien montados. Ahora, levanto de pasar en la laguna un brillo que ha olvidado dejó la luna. Un chingolito criollo le pide al viento que a mí se haya en tu rancho que voy viviendo. Escobillado. A la huella, a la huella, dame la mano para estar a tu lado nunca es temprano. A la huella, a la huella, dame los dedos en cuanto digas tu tabla aquí me quedo. El cielo está sin nubes, el campo es ancho y esta huella me lleva hasta tu rancho. Muy bien.